Estamos en comunicación con María Teresa Andrueto, una escritora cordobesa que realmente tiene su fama y su trayectoria, ya que todos la conocemos, y hoy está con nosotros, para nosotros, para Unirío TV, es un placer realmente estar en comunicación con ella. Buenas tardes, ¿cómo estás, Teresa? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Unirío, y a la audiencia riocuartense por la invitación y por la escucha. Bueno, contenta, voy a estar en Río Cuarto, ha tenido mucha repercusión de prensa, muy agradecida por todo eso. Voy a estar el sábado, este sábado, a las 19 horas en el Viejo Mercado. Una charla con Elena Berruti, unas conversaciones en torno a la poesía, a los poemas. Va a ser una conversación en torno a los poemas, a la literatura, pero también el público, por ejemplo, va a poder proponer la lectura de algún poema específico, ¿ustedes llevan alguna propuesta? Yo me llevo mi poesía reunida para lo que Elena Berruti me pida. La idea es una conversación, y luego yo tengo plena confianza en ella, así que me entrego a las derivas que me proponga. Sí, seguramente leeremos ella y yo algunos poemas míos, y bueno, y si el público nos pide, trataremos de satisfacerlos. ¿Qué significa para vos la escritura de la poesía? Y bueno, ahí me parece que está, eso también estaba en el interés de convertirlo en el motivo de reunión en la Feria Juan Filloy, porque me parece que la poesía está en el centro mismo de todos mis proyectos de escritura. No es lo que más he escrito en cantidad, pero me parece que ahí está lo más intenso. Bueno, la poesía en general es, digamos, el género que tiene una relación más intensa, más potente con la lengua. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Y con la emotividad también. Así que, escarbar un poquito ahí, a ver qué aparece. Bien. Teresa, la lectura para muchos de nosotros, en una pandemia, atravesando esta situación difícil y complicada, ha sido un salvavidas, ¿no? Para muchos. Sí. Han abocado la lectura para pasar el tiempo en este periodo de aislamiento que tuvimos en nuestro país. Ahora que vuelven los encuentros presenciales, que nos volvemos a reunir, ¿qué expectativas tienen de encontrar en el público? ¿Qué piensan generar en ellos? A mí me parece que, si bien es cierto que en el encierro creo que ha aumentado en general la lectura, el tiempo de lectura, porque, bueno, hemos hecho una vida hacia adentro y ahí la lectura nos permite replegarlo. Yo misma pensé muchas veces a lo largo del año y medio de cierro, digamos, de resguardo, pensé qué distinta que sería o que hubiera sido mi vida si no hubiera tenido, como tengo, el deseo, la pasión por la lectura. De todos modos, a mí me parece que la apertura reciente, gracias a las condiciones sanitarias que se han alcanzado, que ojalá se mantengan, me parece que ha producido en nosotros un deseo muy potente de encontrarnos, de reencontrarnos, está habiendo actividades abiertas. Bueno, en el caso mismo de mi participación en la feria, al comienzo, cuando me contactaron, yo iba a estar de modo virtual, porque, bueno, todavía no estaba muy, iba a ser mixto, no estaba muy clara la situación sanitaria, y bueno, cuando vi que se abría, que todo se relajaba bastante, que había mayores seguridades, les dije que iba presencial. De hecho, fuera de la Feria del Libro de Córdoba, donde tuve una participación virtual y una presencial, estas son mis primeras salidas, así que mis primeras salidas lejos, más lejos de aquí, digamos, mis primeras participaciones presenciales otra vez. Así que lo vivo con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, porque, bueno, los encuentros presenciales ya sabemos que tienen otra potencia, ¿no? Y Río Cuarto te espera con todas las ganas, de hecho, también representando teatralmente una de tus obras. ¿Qué significa esto para vos? Sí, eso es precioso. Primero quiero agradecer fuertemente a Unirío, a Carolina, a Unirío en general, a la Universidad de Río Cuarto, y principalmente a la Feria del Libro, Juan Pijoy, y a varios medios de prensa que me han ido haciendo notas, bueno, el cobijo, la recepción, la calidez, muchísimo. Luego, sí, se da esta coincidencia con la representación de Los Manchados en el Teatro Leonardo Fabio. Resulta que el actor, Los Manchados, trabaja con un cuento mío, que no es un texto dramático, es un texto narrativo, que la compañía Teatro de Ilusiones Animadas ha convertido en teatral a partir de, respetando el texto casi en un sentido absoluto, pero convirtiéndolo en dramaturgia a través del cuerpo, de las voces, del trabajo corporal, de las voces, del trabajo actoral, en escena. Una dramaturgia que se va desarrollando a medida que se hace el trabajo de escena. Y resulta que está representada por un solo actor en escena, cosa que, bueno, todo el mundo sabe que eso es muy difícil, muy complejo. Un actor que hace de los diversos personajes, y ese actor, que se llama Santiago San Pablo, es de Río Cuarto, vive en Córdoba, pero es de Río Cuarto, y entonces regresa a su ciudad, a su tierra, haciendo esta obra mía, bueno, una alegría para mí, una delicia. Bien, Teresa, entonces repetinos la invitación para ambas actividades, para que todos los riocuartenses se puedan fumar. Bueno, a quienes quieran ir a escucharnos, Elena Berruti y yo estaremos conversando en torno a mi poesía, el sábado, este sábado, a las 19 horas, en el Viejo Mercado, en el marco de la Feria del Libro Juan Fijoy. Y a las 21 horas, se representa a Los Ahogados, por la compañía de teatro de ilusiones animadas, con la actuación de Santiago San Pablo, y la dirección de Carlos Piñero, a partir de un cuento mío, que se llama Los Ahogados, en el Leonardo Fabio, como dije, a las 21. Muy bien, todos los éxitos para ambas actividades, esperamos que realmente disfruten esta nueva edición de la Feria del Libro Juan Fijoy, que ya es costumbre en nuestra ciudad. La gran escritora María Teresa Arrueto, en comunicación con nosotros. Muchas gracias.